Yo vengo de Alderete, allí en Alderete fuimos a una fábrica textil cuyos dueños me habían mostrado en el mes de marzo del año pasado una empresa que tienen una fábrica semejante a la que vi hoy que tienen en La Rioja, que estaba totalmente paralizada y yo fui a anunciar que la iban a poner en marcha y tenía 16 empleados, la verdad era casi una fábrica fantasma y fui con toda la intención de que eso empiece a moverse bueno, ahora vengo de ver la fábrica que ellos tienen acá en Alderete es una fábrica que hoy produce un 50% más de lo que producía en octubre pero en octubre ya producía un 35% más de lo que producía en diciembre del 2019 y la verdad es que ya no era una empresa fantasma es una empresa donde todas las líneas de producción estaban funcionando a full y donde no había una docena de empleados sino que estaba repleto de empleados, trabajadores y trabajadoras y la verdad es que lo que uno ve ahí es un poco lo que se repite en todas las actividades industriales de la Argentina un crecimiento muy vigoroso, muy fuerte, muy rápido y yo les marcaba, a mí me encanta verlos crecer así pero me preocupa que los precios de los productos textiles crezcan como crecen porque es un problema que históricamente repetimos crece la producción, crece la demanda, aumentan los precios y enseguida viene la salida mágica de los que todos lo saben hasta que les toca gobernar dicen, bueno, si suben los precios de los textiles lo que tengo que hacer es abrir la importación de textiles y cuando abrimos la importación de los textiles lo único que hacemos es mandar a la muerte a todas estas empresas entonces tenemos que, les decía, tenemos que terminar con este dilema hay que producir más y hay que cuidar a la gente hay que cuidar al consumidor argentino las dos cosas hay que hacer cuento la experiencia que acabo de vivir de la industria textil porque es aplicable a muchos otros sectores también a los alimentos y en los alimentos el problema es mucho más serio aún tengo que cuidar la mesa de los argentinos tengo que cuidar que todo esto que es muy importante para Argentina que el precio del maíz crezca como creció que crezca el precio de la carne como crece porque China ahora importa carne de cualquier tipo ya no solamente envasada importa carne con hueso que el trigo suba, bienvenido sea que la soja suba, bienvenido sea la soja preocupa menos porque consumimos menos de soja solo el 5% de la producción de soja es la que consumimos en Argentina pero en el maíz, en el trigo, en la carne por favor, ahí tenemos que garantizar que estos precios internacionales que nos alegra que crezcan y que nos favorece que exporten no se vuelvan en desmedro de los argentinos y la verdad es que uno no quiere ejercer la espada del poder lo que uno quiere creer es que vive en una sociedad que es capaz de contemplar la experiencia y es capaz de entender que no puede tropezarse una y otra vez con la misma piedra